Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Hay que desmontar las vallas publicitarias de quienes superen el tope de las mismas Eso está claro, y hay que hacerlo ya Y ya es ya Todo llantas, 35 con novena Todo llantas, 31 con novena Todo llantas, 28 con 12 Le restauramos sus rines y los dejamos como nuevo Todo llantas, ventas al por mayor y al de tal Ay, 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 ay Ay, Dios santo El diputado Jaime Esteban Duque García habla de los acuerdos De los proyectos de acuerdo y los acuerdos municipales que se aprobaron cuando fue concejal Farmacenter, la farmacia cerca de su casa Llame ya Le llevamos su medicamento, precios supremamente especiales Farmacenter, la farmacia cerca de su casa Primer dardo, doctor Mauricio Cardona, ¿cómo está? James, un saludo especial, gracias como siempre por su espacio Bueno señor, ayer en Tiro al Blanco toqué varios temas específicos Primero, tengo miedo, no en las urnas, sino en la registraduría Lógicamente y por los antecedentes El temor no es solo suyo Todos los ciudadanos de bien y la gente que quiere que exista una democracia Pues tiene unos temores Estamos esperando que con la labor que está haciendo el equipo En temas de jurados y testigos electorales Los controles adicionales, pues eso no pase Que gane simplemente quien saque la mayor votación Justamente, eso es todo Eso es lo que pedimos Sí, 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 preocupante porque mire, lo dijo Andrés Pastrana Indra, un es de Indra está en la registraduría Es decir, hay muchas cosas como para pensar que sí están Y ese millón de votos que aparecen, esos 500 mil Algo está ahí Estamos de acuerdo, las dudas que no las generan suspicacias de la nada Sino los hechos que ocurrieron en las pasadas elecciones Solo en consultas Pues nos permiten tener muchas dudas Se está trabajando para tener el mayor número de testigos electorales Y para que eso sea lo justo No a favor de nadie Simplemente lo justo y lo que la ciudadanía En su real saber y entender, pues defina Usted como gerente de la campaña de FICO en Rizaralda ¿Cómo va el candidato? Vamos muy bien Estamos contentos La propuesta transparente, clara Mirando a los ojos, a la cara A la ciudadanía Recorriendo el país palmo a palmo Desde la Guajira y hasta la Amazonas Hoy nos permite ver unas encuestas Donde él ha sido el que más sube Donde la aceptación y los acercamientos Que tenemos de todo tipo de personas Movimientos, empresarios, etcétera Son grandes Lógicamente no cantamos victoria Esto lo manejamos con toda la humildad Y con todo el compromiso a seguir trabajando A seguir demostrando Que la opción de Federico Gutiérrez Es una opción viable Es una opción con base en propuestas justas Es una opción de un hombre Sin ningún tipo de escándalo De corrupción Es una opción de un hombre Lleno de buenas y las mejores intenciones Que le cabe el país en la cabeza sin dudas Y que en temas de salud Seguridad Paz Corrupción Educación, etcétera Tiene unas propuestas muy buenas Y muy acertadas 29 de mayo es la fecha clave Domingo 29 de mayo Primera vuelta Señor, bendiciones James, gracias a ustedes Como siempre en su canal A sus seguidores Gracias por escucharnos Somos Canal V El Hospital de Alta Complejidad De Rizaralda Es una realidad Por eso Durante el 2022 La gobernación invertirá Los primeros 200 mil millones Transferidos por la nación Lo que permitirá iniciar La construcción De este hospital regional Un proyecto estratégico Que beneficiará A 4 millones de personas Gobernación de Rizaralda Sentimiento de todos Segundo bardo Doctor Juan Carlos Valencia Montoya ¿Cómo me le va, señor? Bien, James Como siempre, hágale pues Bueno, ese hágale pues ¿Cómo está la campaña De Federico Gutiérrez? No, con toda Con toda Este Uno, lo hago por convicción Porque creo en Federico Porque él me representa Y dos Porque el partido de la U Lo está rodeando Y creemos que estamos A 50 días De ganar En primera vuelta Después de elecciones de cámara ¿Qué sigue para Juan Carlos Valencia Montoya? Por ahora Presidir este partido Que no Que es el de la Unión Los concejales Los diputados Nos han rodeado Creemos que Estamos en capacidad De armar listas Para asamblea Para consejos E indudablemente Representar este departamento Y buscar Bueno, candidatos A gobernación En alcaldía Pero eso dependerá De lo que ocurra En mayo 29 Y se hace una vuelta En junio 15, 16 ¿En dónde está el futuro De Juan Carlos Valencia Montoya? No, yo soy un político Esto es mi vida pública Yo me siento acá representado Yo llevo 30 años En esta vida pública Y no voy a cambiar ahora Yo no renegaba De mi actual político Acaba de pasar una elección La perdí Una vez más El caballo me tumbó Sí, pero se perdió Y no se perdió La U se sostuvo Sí, la U mantuvo Solo dos partidos Y mantuvimos O crecimos En esa elección Que fue el partido Que creció Y la U Que creció mil votos Y era que se mantuvo El resto de partidos Bajó de votos El partido Del centro derecha ¿Sabes que Nuestra estrategia Dio resultados Hubo lista A la U De la U A la Cámara Hubo buenos candidatos Y aquí estamos Como siempre Teniendo informes Agradeciéndole a la gente Recorriendo a Rizaralda Y en estos 50 días Espero Ayudarle Con mi voz Con mi trabajo Con mis amigos A que Colombia No caiga en el abismo Y a que un hombre Serio, sensato Como Federico Gutiérrez Sea nuestro presidente Termino así Fico presidente Fico presidente Señor Bendiciones Hágale pues No deje Desmantelar la U No, la U Seguirá adelante Somos Canal de a los Juan Carlos Valencia Montoya Con Fico Gutiérrez Aquí en Rizaralda Para que sea el nuevo Presidente de los Colombianos Fico es el de Carlos Fico es el de Don José Fico es el de Salustiano Fico es el de Rosario Fico es el de Emilio Fico es el de Doña Rosa Fico es el de Estela Fico es el de Octavio Fico es el de Catalina Fico es el de Josefina Fico es el de la gente La gente que quiere Una mejor Colombia Con orden Libertad Y oportunidades Para todos Fico Gutiérrez El presidente De la gente Tercer dardo Vaya, vaya, vaya Estamos en emergencia Sanitaria ¿Para qué? ¿Para acomodarnos? Estamos en emergencia Sanitaria Para no cumplir Estamos en emergencia Sanitaria Para sacar el justi Señores concejales De la ciudad de Pereira En diciembre vi En enero vi Concejales Tirando playa Y tirando nado Ah, para ir a pasear Si no hay emergencia Sanitaria Para salir del país No hay emergencia Sanitaria Para hacer campaña Política Al proselitismo Político No hay emergencia Sanitaria Pero para venir A este recinto Sagrado Del consejo De Pereira Para hacer El control Político Ahí si hay Emergencia Sanitaria Eso no es Doble moral Señores ciudadanos Pereiranos Vamos a exigir A los concejales Que sesionen Presencial ¿Cuál virtual? Si tienen las vacunas Las de refuerzo ¿Cuál es el problema? Que vengan Porque Claro que si No venían Cuando podían Cuando era presencial Y se hacían los locos Se ponían ahora Por celular No ponían cuidado Ahora Cuando tienen La ley Que se los permite No venga Muchachos Vámonos serios Entonces claro Hace 15 días Como iba a estar El alcalde Ay si todos fueron Y sacaron pecho Y fueron todos Ay si No hay emergencia Sanitaria Es decir Ustedes escogen Las sesiones Como quien dice Esta es importante Esta no es importante Pongámosle cuidado A eso Yo creo que es hora Que se sinceren Con el pueblo Pereirano No se acomoden Concejales Vuelvas en serios Hay que venir A sesionar Presencial Ese cuento De virtual Es un cuento Chimbo Se van a tomar Tintico Y ponen a otro A escuchar No, no, no Vámonos serios Concejales Es hora de sesionar Directamente Desde el consejo De Pereira Para eso les pagan Para que vengan O no Pereira Está entre las seis Ciudades Piloto del país Para ser beneficiadas Con el programa Ciudad Tamás Gracias a este logro En el gobierno De la ciudad Fortaleceremos Y mejoraremos La gestión Catastral El mejoramiento De la gestión Fiscal Y el uso De los instrumentos Del suelo En el municipio Pereira Es más transformación Cuarto tardo Y bate que bate El chocolate Señor Álvaro Arias Es un tipo Disciplinado Serio Respetuoso Y de palabra Y que hace cumplir La norma y la ley Los candidatos Que tengan Más de ocho vallas Ubicadas En el perímetro urbano O en la zona Urbana Que compete A Pereira Pereira Urbana y rural No deben de tener Más de ocho vallas Ya es hora Que empiece A desmontarlas Que les haga Un comunicado A cada candidato O al gerente De cada campaña Señor Gerente de campaña De Federico Gutiérrez Mauricio Cardona Solicito Muy comedidamente Que observamos Que hay tantas vallas En la ciudad Señor Rodolfo Hernández Chaja ¿Cuál es el problema? Y el que supere El tope Bajarlas La ley Es la ley Son ocho vallas No ni diez Ni quince Ni veinte Ni treinta Ni cuarenta Ni cuarenta Ni cuarenta Ni cuarenta Ah de buenas El candidato Que le regalaron vallas Yo a eso no le veo Ningún problema Pero ya hay una fecha Estipulada Que no se puede tener Más de ocho vallas Señores El que supera El que supera El que supera las vallas A desmontarla Así de sencillo Y así de claro Álvaro Arias Y Wilford López Ustedes dos son serios Y respetuosos Hágale pez Hacer cumplir La norma La limpieza De dos quebradas Es compromiso De todos Sus habitantes No saques Las basuras A las calles Espera A que pase Por tu sector El carro Recolector Los días Y en los horarios Estipulados Los cuales Puedes encontrar En nuestra página web www.servicidad.gov.co Trabajemos juntos Por una dos quebradas Limpia Una campaña De servicidad Empresa de todos Quinto Bardo Concejal ¿Cómo? Muy bien Muy bien Gracias Estamos trabajando Con un berraco Esta mañana Tiré un video En redes sociales Reclamándole Y exigiéndole A los concejales Y en el largo anterior De que Ya no más invento Hay que venir a sesionar Desde este escenario Es mi solicitud Y mi petición Como periodista Como pereirano A usted lo vista mañana Y en su defecto Lo vi juicioso Por Dios Hagamos algo Si Ahorita la presidencia Digamos que la mesa directiva Tiene que tomar la decisión Si definitivamente Lo plantea Ya la presencialidad Del todo O si se sigue plantando Semipresencial Si se sigue plantando Semipresencial Va a seguir pasando eso Porque básicamente Pues digamos que Dentro de lo legal Unos van a decir Bueno yo me conecto Y otros vamos a decir Bueno yo asisto Entonces yo creo que Ahí la mesa directiva Tendrá que decidir O cada uno Digamos que a su vez Entenderá conciencia Decidirá venir O estar Virtual participando Sesionando desde otra parte Del país Por fuera del país Tengo cuatro concejales Que sesionaron Por fuera del país No hay derecho No hay derecho Es disciplina Este control político Tiene que ser más exigente Concejal Creo que Hay intervenciones Importantísimas Que uno tiene que rescatar Es decir El tema que hemos hecho Por ejemplo En estas sesiones ordinarias En el tema De la Secretaría De Deportes El tema De los Juegos Nacionales El mismo tema De Megabud Lo que hemos hecho De movilidad Las intervenciones Que hemos hecho Todos yo creo Que son bien interesantes Independientemente Que sean virtuales Presenciales Obviamente uno quisiera Pues digamos Que en el escenario Además porque se presta Más para la discusión Para todo O sea Definitivamente Uno hasta como docente Uno le gusta más El tema presencial Y ver los gestos Analizar Tomar posturas distintas Pero bueno En fin El tema de control Creo que Sigue siendo Un poco más candente Y se sigue fortaleciendo más ¿Cuál va a ser el futuro Esteban Cárdenas? Vamos a seguir En el escenario Vamos a seguir participando Nos estamos estructurando Nos estamos reforzando Estamos tomando decisiones Por el momento Hoy estamos Recogiendo todo ese equipo Que hizo parte De la campaña Juan Carlos Rivera Estamos armando coaliciones Revisando posibilidades Y vamos a tomar decisiones Sin peleas Sin peleas Muy tranquilo Simplemente asumiendo Las posturas Que nos corresponden Y asumiendo Con responsabilidad Simplemente Tener política Distinta a otros Señor Bendiciones Bendiciones Muchas gracias Esteban Cárdenas Concejal Conservador Aquí En Tiro el Blanco ¡Suscríbete! 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 En el blanco Lo pongo en el blanco Porque hermano Cuando usted empezó La política La empezó desde abajo ¿O no? Sí James La verdad es que tuvimos La oportunidad De empezar a construir Un gran proyecto De empezar a Desde abajo Inspiramos al consejo Hace seis años Lo hicimos Consideramos bien ¿Cuántos acuerdos municipales? Que recuerde Si hay abuelo de pájaro Hombre James Tengo la oportunidad De decir que tuvimos La oportunidad De presentar Más de 12 proyectos De acuerdo Tuvimos la oportunidad De ser Con Steven Cárdenas Ajá Entre los dos Pelearnos Ese ranking De ser el más Propositivo En la corporación Y de esos 12 proyectos De acuerdo ¿Cuántos acuerdos Municipales? De esos 12 proyectos De acuerdo Que presentamos Logramos sacar Acuerdos municipales Siete acuerdos Entre los más principales ¿Cuáles fueron? Diputado Jaime Esteban Duque García James ¿Cómo olvidar Los proyectos De acuerdo Que presentamos Para el beneplácito De los taxistas? ¿Cómo olvidar El proyecto de acuerdo Que presentamos En pro De un teletrabajo Que tanta vigencia Cobró ahorita En una pandemia En un paro nacional Fuimos nosotros Los que pusimos En un acuerdo Municipal Esa oportunidad Antes de entrar A este problema Que tuvimos A nivel mundial Tuvimos la oportunidad James Y no menos importante ¿Cómo no recordar Un mínimo vital De agua Que fuimos nosotros Quienes lo propusimos? Ajá ¿Cómo olvidar James Un proyecto De acuerdo En el que buscábamos Que los residuos sólidos Que llegan Hasta los rellenos Sanitarios Y tuvieran Un mejor destino Final Hemos venido Trabajando James En diferentes ámbitos En el tema Deportes En el tema Ambiental En el tema Educación Donde hemos podido Estar Hemos tratado De poner Nuestro granito De arena Con toda la responsabilidad Para nuestro departamento James Claro que sí Hablo del consejo municipal Porque ha sido la plataforma Para seguir creciendo Y evolucionando Trabajó de la mano Con Juan Pablo Gallo Maya Hoy senador de la república Y sigue trabajando De la mano con él Sí James Tuve la oportunidad De Y considero Es una bendición De mi Dios El haber empezado Este proyecto político Y que me haya Tocado compaginar Con personas Con líderes Como Juan Pablo Gallo Hace siete años Nos veían Como Como no una opción real Para administrar La ciudad Tuvimos la oportunidad De llegar Tuve la oportunidad De ser el presidente Del primer año En esta administración Tuvo igual La oportunidad De ser el ponente Del plan de desarrollo Pereira capital del eje Ha sido Una experiencia bonita Una experiencia enriquecedora En la que siempre Ha primado el bienestar En su momento De los pereiranos Hoy de los rizaraldenses Siempre con Con humildad Los pies en la tierra Que hay mucho por aprender Que hay mucho por mejorar Y dispuesto siempre Obviamente A ponerlo Lo mejor de nosotros En pro Repito De hoy De un departamento En pro de una región Y en cabeza De Juan Pablo Apoyándolo para todo un país Para el próximo fin de semana Vamos a hablar De lo que hoy Ha propuesto En la asamblea De Rizaralda El hoy diputado Del departamento De Rizaralda Jaime Esteban Duque García En el blanco El hombre que va Subiendo peldaño Tras peldaño La vida Determinará Donde termina Así es James Estamos en manos de Dios Muchas propuestas Gracias a Dios El equipo El equipo es nosotros Una opción real Para seguir creciendo Estamos convencidos De que las decisiones Se toman en equipo Estamos listos Para seguir trabajando En cabeza propia O en cabeza de otros Siempre y cuando sea La prioridad Y el bienestar El de todos los pereiranos En su momento El de los rizaraldenses Y hoy tenemos que hablar Ya de un tema nacional En cabeza de Juan Pablo También en pro De todos los hermanos A nivel nacional Somos Canal B Queremos agradecer Esta obra Es que hace Infraestructura Al gobierno De la ciudad Los carros Sufrían Porque había Muchos huecos Sufrían Y malos vecinos Las casas Porque se tambaleaban Gracias De nuevo Al gobierno De la ciudad Por esta obra Que nos acaba De entregar Por fuera del blanco La gente sigue Comiéndole cuento Al embustero Ese parece Un camandulero Ese es un firulais Hablo de Gustavo Petro Usted señor No sabe Que tipo de mentiras Meter Ni como meterse Para que la gente Le crea No falta El iluso Que le crea Cada quien Está en el mundo De creerle Que es lo que usted Quiere decir Gato de tienda El gato michín Petro es un mentiroso Y tengo argumentos Para decir Que es un mentiroso Porque el dice Que es un hombre De bien Cuando le hizo mal A la sociedad Es que permitir Que secuestren Es que permitir Que maten Es que permitir Que violen Es que permitir Que extorsionen No es un hombre De bien Así no lo haya Hecho él Pero vuelvo Y yo del ejemplo De siempre Los tres tipos De ladrones El que se para A mirar Quien viene El que llaman Portonero Ese se va igual Para la cárcel Que el que va Y roba Ese es Petro Acaba de decir En el Tolima En la notaría En Ibagué Eso mismo Lo hizo creo Que el venezolano Ese Chávez Ese bandido O el Maduro Que es otro bandido Estamos Petro Ya no más hermano De propuestas Decía una abuelita Por ahí Creo que ni el más loco Ni el más bobo Vota por este No hay locos Y hay bobos Por fuera del blanco La ambición De dos concejales De dos quebradas Que quieren llegar A costa de que No les importa Si no No les importa Cualquier cosa Si rajar Despotricar Yo no sé El que miente Roba Y el que roba Es capaz hasta de matar No digo más nada Esos dos concejales Quieren ser candidato A la alcaldía A costa de cualquier cosa Que mal anda Dos quebradas Ojo con eso Sepan elegir Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego En Ferrinosas Vic Hemos crecido y aprendido Gracias al programa De la Cámara de Comercio De Empresarios También nos hemos constituido Como Sociedad Vic Somos una empresa De beneficio E interés colectivo Como parte De nuestra responsabilidad Social Ambiental Y lo mejor Vendrá en el 2022 Vamos empresarios Vamos con toda